El Gobierno de Navarra ha abierto un paso provisional entre la Valdorba y la Nacional 121 para vehículos autorizados. La riada también se llevó por delante este puente de entrada y salida a Sansuain, por lo que el Gobierno también ha solicitado un vado provisional para que los vecinos puedan entrar y salir del pueblo. Como ellos nos indican, mientras tanto están utilizando pistas forestales para poder comunicarse por carretera.